Actividad 5. Vamos a estrenar nuestro libro de español lecturas. Como le había mencionado el día de ayer, ustedes tenían que leerle ya al niño esta lectura para que supieran más o menos de qué va a tratar. Entonces, yo tomo el libro, papá, y le leo. Canta la rana. Canta la rana y baila el sapo. Y toca la guitarra el lagarto. Nuevamente, canta la rana. Canta la rana y baila el sapo. Y toca la guitarra el lagarto. Entonces, yo le pregunto al niño, ¿Quién toca la guitarra? Y él te debe de contestar. Si contesta de manera equivocada, yo le vuelvo a leer. Si contesta de manera correcta, hago la siguiente pregunta. ¿Quién baila? Si contesta de manera equivocada, vuelvo a leer. Si contesta de manera correcta, hago la siguiente pregunta. ¿Quién canta? Y hacemos lo mismo. Si contesta de manera equivocada, vuelvo a leer. Si contesta de manera correcta, paso a la siguiente actividad que es. Con un color amarillo de esta lectura, vamos a encerrar la letra que vimos esta semana. ¿Qué letra vimos esta semana? Y entonces el niño te tendrá que contestar que es la letra O. Entonces, vamos a buscar las letras O. El niño las tiene que buscar y las tiene que encerrar con un color amarillo. ¿Sí?